Vamos a invocar esa fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que la Palabra del Señor penetre hasta lo más profundo del corazón, para que la Palabra del Señor llegue hasta lo más íntimo del alma. Hermano, Espíritu de Dios, Tú que escudriñas los corazones, Tú que eres la presencia viva del Padre, penetra lo más profundo de mi corazón y de mi alma. Ven Espíritu Santo. Hermano, Espíritu de Dios Hermano, Espíritu de Dios es a mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Hermano, Espíritu de Dios es a mí, el Espíritu de Dios es a mí. Hermano, Espíritu de Dios es a mí, el Espíritu de Dios es a mí, el Espíritu de Dios es a mí. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una vez, cuando mi madre estaba viva, yo llegué a mi casa y tenemos una casa con una terraza, como dicen aquí en la costa, la terraza es la parte de afuera de las casas y nosotros le decimos como el antejardín y para nosotros, los del interior, la terraza es la parte de arriba, cuando a una casa se le pone cemento y queda como la parte sola, es decir, la parte de arriba de una casa. Cuando yo llegué a la costa, me decían, padre, vamos a hacer una reunioncita en mi casa para celebrarle a mi abuela que está cumpliendo 80 años, le vamos a hacer un azahito. Y yo le dije, ¿dónde es? En la terraza de mi casa. Y yo le dije, pero ¿por qué lo hacen allá? No es muy difícil subir a la abuela a la terraza, ¿cómo la van a subir? Padre, pero si aquí todo se hace en la terraza. Y yo, bueno, está bien. Pero a mí me parecía como tan raro. Cuando llegué, es que entendí que la terraza es la parte de afuera de la casa. Entonces, cuando en la emisora, minuto de dios decimos, el grupo de oración es en la terraza de la emisora. Hay gente que me dice, pero ¿y cómo hacen para subir? Tanta gente a la terraza de la emisora a hacer el grupo de oración. Bien, cuando mi madre llegué a la casa, a la terraza de mi casa, que tenemos un patio muy bonito a la entrada, lleno de plantas, mi madre me dijo, ay John Mario, mira, tan raro esta mata, está con unas hojas malas. Entonces, vamos a cortar. Y mi mamá cortó una hoja, ¿sí? Y yo, como a los dos o tres días, volví a llegar y me dijo, mi madre, mira hijo, otra vez, esa mata con otras hojas malas. Entonces, cortémosle otra hoja, dos hojas o tres. Y así fue como unas dos semanas, ya casi no le quedaban casi hojas a la mata. Pero mi mamá, que sabía de plantas y de tal, me dijo, mi hijo, yo creo que el problema no está en las hojas. Yo creo que el problema es diferente. Entonces, sacamos la planta de la maceta, ¿sí? Y miramos que estaba la tierra, no tenía un agujero para que saliera el agua. Entonces, la raíz estaba podrida, la tierra olía mal, ¿sí? Lo que hicimos fue trasplantar la otra maceta, poner tierra nueva. Y a los veinte días, la planta estaba revitalizada, ¿sí? El problema estaba en la raíz, no en las hojas. Y a veces nosotros, en la vida, nos pasa lo mismo. El problema está en la raíz, no en las hojas. A propósito de eso, yo levanté esta parte de atrás, porque para poder ver el mar y el barquito allá, que me encanta. Así que yo dije, no, no me vayan a bajar eso allá, que, ¿sí? Me encanta. Entonces, vamos a descubrir en esta enseñanza cuál es la raíz. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? Como alguien que ahorita estaba, me decía, eso de te he amado con amor eterno, me quedó sonando. ¿Por qué si Dios me ama con amor eterno? ¿Por qué si todo es tan bonito, tan bello? ¿Por qué a veces es tan difícil vivir? ¿Por qué uno no se siente nunca totalmente contento? ¿Cuál es la raíz? Porque, vuelvo a repetirles, la gente inclusive, cuando la gente se confiesa, cuando ustedes y yo nos confesamos, nos confesamos de las hojas malas. Y al mes, cuando te vas a confesar, o a los dos, o a los tres, o a los cinco, cuando creas que debes confesarte, yo no soy de esos que digo que hay que confesarse cada ocho días. Una vez una señora fue a un retiro, y yo no sé quién le dijo que la Virgen había dicho que había que confesarse cada ocho días. Que yo, Dios mío, siquiera estos no son de mi parroquia. ¿Cómo me aguanto yo a gente confesándose cada ocho días? Eso no tiene sentido. Los primeros cristianos se confesaban tres, cuatro veces en toda la vida. Bueno, pero este no es el tema. Pero cuando ustedes y yo nos confesamos, nos confesamos de las hojas malas, no de la raíz. Y por eso cuando te confiesas al mes, o a los ocho días, o a los dos meses, o a los cinco meses, vuelves y te confiesas de lo mismo. ¿Por qué? Porque no te confiesas de la raíz, sino que te confiesas de las hojas dañadas. Y el problema no está en las hojas, el problema está en la raíz. ¿Cuál es la raíz? Si este panorama al principio, todo tan bonito, todo tan bello, ¿sí? Un amor. ¿Por qué uno se complica tanto la vida? ¿Por qué los seres humanos no logramos ser felices? ¿Por qué ustedes y yo, a pesar de que nos dicen que Dios nos ama, ¿por qué tenemos tantos vacíos interiores? Y yo quisiera ayudarles desde la palabra, hermanos y hermanas, a descubrir la raíz. ¿Cuál es la raíz? Entonces, ahora sí necesito que miren muy bien la Biblia. Acuérdense pues, que la pregunta es, ¿cuál es la raíz? Les voy a invitar a que lean conmigo el libro del Génesis, primer libro de la Biblia. Ese sí lo encuentra uno de una. Ese sí, primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Y vamos a leer el libro del Génesis. Pero lo vamos a leer con esa pregunta que les he dicho. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué, por qué los seres humanos no logramos construir una historia diferente? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces vamos a leer el capítulo 2 del libro del Génesis. Capítulo 2 del libro del Génesis. Vamos a leer desde el versículo 15. Y vamos a leerlo despacito. No hay afán, ¿cierto? No hay afán. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 15. Búsquenlo y verán. ¿Lo tienen? Muy bien. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. A ver, Dios puso al hombre en el jardín de Edén, para que realizara dos acciones. La primera, cultivar. Y la segunda, cuidar. O sea que Dios nos puso en el mundo para cultivar y para cuidar. Bueno. Luego dice, y Dios le dio esta, ¿esta qué? Orden. Hay otras Biblias que pueden tener otra palabra. Esta qué? Este mandamiento. Hay otra palabra que aparece por allí. Este mandato. Muy bien. La Biblia que yo uso, que es la Biblia de Dios hoy, Dios habla hoy, dice, Dios le dio esta orden. O este mandato. O este mandamiento. Ey, ¿qué es una orden? Vamos a ir desmenuzando. No se vayan más adelante, vayan leyendo conmigo. No hay afán. En esto hay que hacer como cuando uno va a las peregrinaciones. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Dios le dio una orden. ¿Qué es una orden? Una directriz. Una directriz. Muy bien. ¿Qué es una orden? Con este dedo. ¿Qué es una orden? Tú eres casada. Tú tienes hijos. Y cuando tú le dices a tu hijo, esto es una orden que te doy. Ah, es algo que tiene que hacer. Es una obligación. Te pregunto a ti. ¿Una orden es algo que tú dices sí o no? ¿Tus hijos dicen sí o no? No. ¿Una orden es sí o sí? Sí o sí. ¿Una orden es eso? ¿Qué es una orden? ¿Un qué? Una instrucción. Pero es que la palabra orden, es que una instrucción, tú dices, una instrucción es, les voy a indicar por dónde van. En cambio una orden es una cosa, es un mandato, no solamente es una instrucción, sino que una orden es, es una cosa que hay que hacer. Por eso digo, sí o sí, sí o sí. Y Dios le dio esta orden y le dijo, pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín. ¿De cuántos árboles pueden comer? De todos. Menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Entonces Dios le dio al hombre una orden, un mandato. ¿Cuál es el mandato? Puedes comer de todos los árboles. ¿De cuántos puedes comer? Todos. 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 Menos de uno. Menos de uno. Dios dijo, puedes comer de todos. Creó todos los árboles frutales, dice el capítulo uno y dos. Dios creó todos los árboles, creó todos los árboles frutales. Bueno, y le dijo, pueden comer de todo eso. Menos de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si lo comes, ¿qué pasará? Morirás. Si lo comes, ¿qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios se reservó solo para él? Digamos, esto se apagó. Acabaron las baterías. Ah, no. Acabó la batería. Sí, compran cosas ordinarias. A ver, que me hicieron la Coca-Cola. Este está bien. Bueno, entonces, Dios le dijo, muchachos, ustedes pueden comer de todos los árboles, menos de uno. Todos menos uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el árbol? ¿Qué significa el árbol del conocimiento del bien y del mal? Significa saber lo que es bueno y lo que es malo. Dios se reservó para sí ese árbol. Saber lo que es bueno y lo que es malo. Saber lo que es bueno y lo que es malo. Y es más, le dijo, si ustedes comen de ese árbol, ciertamente morirán. Es decir, saber lo que es bueno y saber lo que es malo es un atributo de Dios. Miren lo que les estoy diciendo. Saber lo que es bueno y saber lo que es malo es un atributo de Dios. Es una propiedad exclusiva de Dios. Una propiedad exclusiva de Dios. Y si tú te comes de ese árbol, ¿qué te va a pasar? Te morirás. Te morirás. Entonces Dios le dijo al hombre, no había creado todavía a la mujer. Le dijo, muchacho, puedes comer de todos, menos de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, morirás. Mejor dicho, lo que Dios le dijo fue, mira, muchacho. Saber lo que es bueno y lo que es malo viene de mí. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a mirar el capítulo 3 del libro del Génesis. Vamos a ver esta historia, cómo se desarrolló. Capítulo 3 del libro del Éxodo. La serpiente era la más astuta de todos los animales que Dios el Señor había creado. ¿Quién creó a la serpiente? Dios. Ahora, las serpientes en Israel no son como las serpientes del Amazonas. Las serpientes del Amazonas, ¿cómo se llaman? Anaconda. Esas serpientes son inmensas. Las serpientes en Israel, si muchos son así, chiquitas, pero de una herida mortal. Son chiquitas, pero herida mortal. En este sector de la costa hay muchas serpientes. Se meten mucho de noche a las piezas. Les doy el dato. Nada más les doy el dato. Nada más. Nada más. Se meten así, entre las sábanas. No, pero. Pero aquí no. ¿Aquí? No, no, es que yo he venido a otros retiros, pero si vieran las serpientes que han sacado de noche. Bueno, entonces. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había creado. Y la serpiente fue y le preguntó a la mujer. La serpiente fue y le preguntó a la mujer. Le dijo, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. La serpiente fue donde la mujer. Y le dijo, oye a mí. Así que Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol de ningún fruto del jardín. Entonces les pregunto a ustedes. ¿Eso es verdad o eso es mentira? ¿Es verdad? ¿O es mentira? ¿Por qué? La serpiente, el mal, tergiversó el mandato de Dios. Lo exageró, como que era país. Lo exageró, exageró. Le dijo, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. ¿Es verdad o es mentira? Mentira. ¿Qué pasa, qué pasa si no comen de ningún árbol del jardín? ¿Qué pasa? ¿Ah? Se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Así que la serpiente que es muy astuta. Porque la serpiente es la personificación del mal. Que es muy astuta. Lo que le dijo en realidad la serpiente a la mujer fue. Entonces lo que Dios quiere es que ustedes se mueran de hambre. En último término les digo, vea, Dios creó todo esto, pero no quiere que ustedes lo disfruten, lo gocen. Por lo tanto, Dios es qué? Malo, sí. Egoísta. Dios es egoísta. Crea, pero después dice, no puede. O sea, empieza, ¿qué es lo que hace el mal? Siembra dudas sobre la bondad de Dios. Empieza a decirles, Dios creó todo esto, muchachos. Y ya está diciendo que no pueden comer de él. La serpiente comienza a sembrar dudas sobre el proceder de Dios. Entonces la mujer le contestó. Vamos a ver la respuesta de la mujer. Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del jardín que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo hacemos ciertamente moriremos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dice aquí Santa Marta, la doctora? Sí, pero eso fue la orden de Dios, ¿sí o no? Sí, muy bien. ¿Tú qué dices? ¿Esa fue la orden de Dios, sí o no? Sí, sí. ¿Tú qué dices? ¿Fue la orden de Dios, sí o no? Sí. A ver, tú, fue la orden de Dios, no, no fue la orden de Dios. Mire, mire, escuchen. ¿Podemos comer del fruto de cualquier árbol? ¿Va bien, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Menos del árbol que está en medio del jardín, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dios nos ha dicho que no podemos comer, ¿sí o no? De ese árbol. Sí, no podemos comer de ese árbol, ¿sí o no? Sí. Ni tocar del fruto de ese árbol, ¿sí o no? Sí. ¡No! ¡No! Eso no lo dijo Dios. Atención, atención. La mujer, y eso no tiene que ver con ser mujer, sino que nuestros, porque Adán y Eva no tienen que ver solamente con hombre, hombre, con mujer, mujer, sino que tiene que ver con los primeros seres humanos creados. Entonces, la mujer tergiversó la orden de Dios. Cuando yo le digo a ustedes, vean, ustedes, aquí está, aquí está esta botella de agua, ustedes no la pueden ni tomar ni tocar. Les apuesto que ustedes en el descanso comienzan a ser así, pero esto ¿por qué no se podrá tocar? ¿Qué tendrá esto? ¿Qué le habrá echado el padre a esto? Esto está muy como que no se puede tocar. ¿Qué tendrá? Porque eso no se puede tocar. Eso está muy raro. ¿Sí? ¿Qué hizo la mujer? La mujer le puso malicia a la orden de Dios. No comprendió, pero le agregó. La serpiente le puso duda. Dios lo que quiere es que ustedes se mueran de hambre. O sea, Dios no es bueno, Dios es malo, Dios es perverso. Hay gente que le dice a uno, ah, pero Dios no creó la marihuana, entonces yo ¿por qué no me la puedo fumar? Sí. Entonces Dios creó algo que yo no puedo disfrutar. Entonces, la serpiente creó dudas sobre Dios y la mujer le puso malicia. Que al fin y al cabo no es por ser mujer, es que los seres humanos, los hombres y las mujeres, le ponemos malicia a la cosa. Le ponemos malicia, le agregamos. Es decir, la orden de Dios se tergiversó. Se tergiversó. Jugaron al teléfono roto. Se tergiversó. ¿Cuál era la orden de Dios? Saber lo que es bueno y malo me corresponde a mí. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, versículo 4. No es cierto. Venga bien, mire lo que le dice la serpiente a la mujer. No es cierto. No morirán. Mire, mire lo que la serpiente le está diciendo a la mujer. No es cierto. No morirán. ¿Qué le está queriendo decir la serpiente a la mujer y a Eva? A la mujer y a Adán. Porque le dice morirán. Es a los dos. ¿Qué le está diciendo de Dios? ¿Ah? Dios es un mentiroso. En butte, en butte, dicen aquí. Dios es un mentiroso. Dios es un mentiroso. Dios no es cierto. No morirán. Lo que le está diciendo la serpiente a la mujer es, Dios es un mentiroso. Primero había dicho, Dios es un Dios que quiere que ustedes mueran. Es un Dios perverso. Y ahora le está diciendo, Dios es un Dios mentiroso. Que engaña. No es cierto. No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. Dios, ahí está la clave. ¿Qué fue lo que la serpiente sembró en Adán y Eva? Duda sobre Dios. Pero, si saña, pero duda sobre ellos. Y les dijo, no es cierto, no morirán. Porque Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como Dios. ¿Qué significa ser como Dios? No ser humano. ¿Qué es lo que la serpiente está diciendo? Dios es un Dios celoso, mentiroso. Pero Dios, cuando ustedes se comen de este fruto, ustedes serán como Dios. Es decir, ya no serán humanos. Serán dioses. Ya no serán humanos. Serán dioses. Ey, atención. Estamos llegando a la raíz. A la raíz. Acuérdense de la enseñanza de la mata de mi mamá en mi casa. En la terraza de mi casa. Acuérdense. La raíz, ¿cuál es? La raíz es esta. Está Dios. Está el ser humano. Y está el ser humano dependiente de Dios. ¿Y qué fue lo que a la mujer y al hombre les gustó? Ser como Dios. Eso fue lo que les gustó. Es decir, no les gustó ser humanos, sino que querían ser dioses. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué significa entonces este problema? ¿Y nosotros por qué le tenemos que obedecer a Dios? ¿Y nosotros por qué tenemos que depender de Dios? Nosotros no somos, pues, suficientemente inteligentes. Igualito al problema del ser humano de hoy. Yo soy inteligente. Yo soy bello. Yo tengo dinero. Yo tengo mis títulos. ¿Por qué no vivo como a mí me da la gana? ¿Por qué no hago lo que a mí me da la gana? Ah, entonces los grupos feministas le dicen a la mujer, mujer, tú eres la dueña de tu cuerpo. Tú decides si abortas o no. Tú eres la dueña. Tú no tienes por qué depender de Dios. Tú eres la dueña. Tú eres el dueño de tu cuerpo. No tienes que depender de otro. No tienes que depender de otro. Escuchen. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. Le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener. Entendimiento. ¿Sí me están siguiendo en el versículo? Sí. O sabiduría o entendimiento. Estamos en el versículo 6. Voy a volverlo a repetir. Miren el versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. O sea, nunca, nunca, una tentación es fea. A propósito de eso, Jesús regálame mi Coca-Cola. Gracias. Nunca una tentación es fea. Entonces, usted dice, yo estoy a dieta y me ponen un postre y ese postre se ve horrible, asqueroso, huele mal. Eso es una tentación. No, eso no es una tentación. Eso es lo que es, es una aprobación de no dejar caer. Pero si usted está casado, está casada y se le presenta una vieja bien buena o un man bien bueno, la tentación es que a usted le parezca atractiva o atractivo. Si a usted no le parece atractivo, atractiva, no hay tentación. Ninguna tentación es fea, se presenta atractiva. Y por eso dice que la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Pregunto, ¿quién comió primero? La mujer. ¿Y quién comió después? El hombre. Muy bien. En ese mismo momento, escuchen, estamos en el versículo 7. En ese mismo momento, se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. En unos versículos anteriores dice que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero vivían con la desnudez. Entonces, cuando desobedecen, se dan cuenta que están desnudos y cortaron ramas para taparse. ¿Qué sintieron? Vergüenza. Sintieron vergüenza. Les pregunto a ustedes. A ver, antes no se habían dado cuenta que estaban desnudos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si estaban desnudos, yo me imagino que Eva sí le decía a Adán, tú tienes una cosita que yo no tengo. Tú eres distinto. Y yo me imagino que a Adán le decía a Eva, tú eres distinta. Tú tienes unas cosas que yo no tengo. Pero eso no los avergonzaba. Eso no los avergonzaba. La desnudez no los avergonzaba. Pero cuando comieron del fruto, sintieron vergüenza el uno del otro. Atención. Cuando yo desobedezco a Dios, el otro me produce vergüenza. El otro me produce fastidio. Y termina diciendo. Versículo 8. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Parece que Dios bajaba por la tardecita como a las tres cuando allá había bajado el sol y no estaba tan dura la cosa. Bajaba y se tomaba un tintico con ellos. Pero ellos oyeron que Dios bajaba y se escondieron porque tuvieron vergüenza, tuvieron miedo. Se dañó la relación con Dios y comenzaron a esconderse. Entonces, el Señor llamó al hombre y le preguntó. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Porque estoy desnudo y por eso me escondí. Y Dios le dijo a Adán. ¡Ey! ¿Dónde estás? Y Adán le dijo. Escuché que venías y me escondí porque tuve miedo. Tuve miedo. Esconderse de Dios. Tenerle miedo a Dios. Y luego, Dios le preguntó. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. El hombre tan valiente, tan berraco, tan fuerte. Y vino Dios y le dijo. ¿Y quién? ¿Por qué? ¿Acaso comiste de ese árbol? Y entonces, Adán no dijo. Sí, yo comí. ¿Y qué? Sino que Adán dijo. ¿Yo? Yo no. La mujer que qué. Que tú me diste. O sea. Tú fuiste el que me hiciste caer porque me diste esa vieja. En último término, el culpable eres tú por haberme la dado. Pero cuando Dios creó a la mujer y se le abrieron los ojos a Adán. ¿Adán qué dijo? ¡Wow! Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. O sea, está buena la vieja. Pero ahora Adán dijo. ¿Yo? Yo no. Fue ella. Pero es que no es solamente ella. Es que tú fuiste el que la creaste. Es decir, si no la hubieras hecho, esto estaría mucho mejor. ¿Sí? Entonces, Dios el Señor se fue para donde la mujer. Entonces, Dios el Señor le preguntó a la mujer. ¿Por qué lo hiciste? Versículo 13. Y ella le respondió. La serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces, Dios se fue para donde la mujer. Y le dijo. Tú comiste de ese fruto. ¿Y la mujer qué le dijo? ¿Yo? La mujer no le dijo sí. La mujer le dijo. ¿Yo? Yo no. La serpiente me engañó. Y por eso comí. ¿Quién creó la serpiente? Dios. En último término, la mujer está dando la misma respuesta que Adán. Yo comí porque tú creaste a la serpiente. El culpable eres tú por haber hecho la serpiente. Tú eres un Dios que crea personas y animales que le dañan a uno la vida. Miren, hermanos. Ni Adán fue capaz de decir sí, yo comí y qué. Ni Eva tampoco fue capaz de decir sí, yo comí y qué. Sino que todos apuntaban a Dios. ¿Cuál es la raíz del mal? ¿Cuál es la raíz del mal? ¿Cuál es la raíz de la ruptura de la relación con Dios? Una sola cosa. El no obedecerle a Dios. 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 El querer hacer una vida independiente. El querer autodeterminarse. Esa palabra le gusta mucho al ser humano de hoy. La autodeterminación. Esa palabra le encanta al ser humano de hoy. Ustedes, sus nietos, sus sobrinos, sus hijos. Mami, mi espacio. No me invadas mi espacio. Y también cuántas parejas me encuentro yo donde yo tengo mi espacio. No invadas mi espacio. Es mi espacio. Yo me autodetermino. Yo soy el que me autodefino. Me defino en mi sexualidad. Me defino en mi manera de amar. Me defino en mi manera de ser. Me defino. Yo me autodetermino. Es decir, Dios, tú no te metas. Yo me autodetermino. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Yo. Por lo tanto, le tengo miedo a Dios. Por lo tanto, me escondo. Por lo tanto, me doy cuenta que estoy desnudo. Por lo tanto, le huyo a Dios. Yo creo que esa noche, ese par, se pegaron una garrotera a la hijuemadre. Porque yo me imagino que cuando Dios se fue, yo me imagino que Eva le dijo a Adán, ajá, y tú no eres tan macho y echándome a mí la culpa delante de Dios, me echaste al agua. Y yo me imagino a Adán diciéndole, sí, pero tú por querer ahí comer lo que no te tocaba, en fin. Yo creo que esa noche se dañó ese matrimonio. Eso se desbarató. Pero, ¿cuál es la raíz? Según la Biblia, el deseo del ser humano de no depender de Dios. Y hermanos y hermanas, todas, tus, o todos tus, miedos, complejos, temores, vacíos. Y todo, todo lo que muchas veces vivimos en la sociedad de hoy, matrimonios dañados, gente psicológicamente afectada. Esta sociedad de nosotros, tan perversa a veces, tan dañada a veces, el origen es uno solo. El deseo de autodeterminación. No quiero porque tengo que depender de Dios. Yo porque no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo porque no puedo vivir lo que me dé la gana. Y ese es el origen del mal. Así que esta mañana cuando hablábamos, ay tan bonito, Dios me ama. Salimos todos tan emocionados de aquí. Salimos todos tan, ay no me ama, con amor eterno me he amado. Pero cuando miro mi vida, veo mucho desastre. Y cuando veo mi hogar, veo mucho desastre. Y cuando veo esta sociedad, veo mucho desastre. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Cuál es la raíz, como la matica que sacó mi mamá de la maceta, de la matera? ¿Cuál es el origen del mal? El no aceptar la indicación de Dios. El no aceptar la indicación de Dios. Y cuando uno no acepta la indicación de Dios, se le esconde, huye, siente vergüenza, se entra en conflicto con los demás. No asume uno las responsabilidades. Porque Adán y Eva, ninguno de los dos fue capaz de asumir la responsabilidad de sus acciones. Ninguno de los dos fue capaz de asumir la responsabilidad de sus hechos. Porque uno siempre le echa la culpa al otro. Yo no sé ustedes, ustedes no, porque ustedes están a un nivel muy cerquita de la santidad. Pero otros, cuando se van a confesar con uno, siempre la culpa la tiene el otro. Siempre, siempre, siempre. A veces yo le pregunto, ¿se está confesando usted de los pecados suyos? O de los de su esposo o de su esposa. Porque siempre uno dice, Padre, yo, yo me, yo trabajo en una empresa y, Padre, yo, yo me quedé con algo que no es mío. Pero es que, Padre, no me pagan lo justo. Entonces, ¿de quién es la culpa? del empleador. Porque no me paga lo justo. Padre, yo, soy casado. Tengo hijos. Tengo 10 años de casado. Y, Padre, hace tiempos, por una enfermedad de mi mujer, no podemos tener relaciones sexuales. Entonces, ah, Padre, yo las tengo con otra mujer. ¿Por qué? Le digo yo. Padre, porque uno es hombre y uno tiene necesidades. Entonces, ¿de quién es la culpa? De las mujeres. No de él. No es capaz de decirme, Padre, es que yo soy una porquería. porque no soy capaz de serle fiel a mi esposa que está enferma. Pero la mayoría de las veces la culpa la tiene el otro. El otro. No yo. No soy capaz de decir, sí, Padre, yo hice eso. El culpable soy yo. Sino que muchas veces el culpable es la otra, el otro. ¿Por qué? Porque uno es hombre, porque las mujeres padres se me insinúan. Uno dice, no, pues, súper voy. Pero la culpa es de los otros. Aquí en estos capítulos dos y tres, amigos míos, está tipificado el ser humano con sus debilidades. Y te voy a decir el origen, porque este es un retiro de sanación interior. La descomposición tuya y mía proviene de este no querer depender de Dios. Porque en el fondo el problema de Adán y Eva fue uno solo. No querer depender de Dios. ¿Yo por qué tengo que depender de Dios? A mí, ¿por qué me tiene que decir Dios? Yo como manejo mi sexualidad. Pero cuando yo trabajo con mis hermanos del minuto de Dios, también les enseño que Dios dice cómo se deben manejar las finanzas. Y yo, ¿por qué tengo que obrar de acuerdo con lo que dice Dios? A eso yo no estudié administración o contaduría. Entonces, uno termina siendo Dios. Que fue lo que le dijo la serpiente a la mujer. Es que Dios sabe que si ustedes hacen eso serán como dioses. No aceptar la humanidad. En la enseñanza de la tarde voy a hablar de eso. La sanación comienza cuando yo acepto mi humanidad. Soy humano. No soy supermano. No soy supergirl. No soy el berraco. Soy humano. Soy humano. No soy Dios. me canso. Me fastidio. Tengo debilidades. Tengo tentaciones. Soy humano. Y a veces a nosotros, perdónenme lo que les voy a decir, a nosotros a veces nos han puesto unos ideales de santidad que uno dice Dios mío, esa monja sudaba agua bendita. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz. cuidado. No aceptar su realidad humana. ¿Cuál es la realidad humana? Depender de Dios. Y a lo mejor tú te das cuenta en tu vida que cuando tú y yo hemos querido hacer la vida como a nosotros nos da la gana, se te enreda, se te daña. Solamente eso. Esa es la raíz. Esa es la raíz. bueno, vamos a pensarlo un momentico y yo quiero invitarles a ustedes a que pongan todo ahí otra vez en el piso si quieren y vamos a hacer un ejercicio de oración muy sencillo. Regálame una silla por favor. Sí, gracias. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de oración. Quiero invitarles a ustedes a volver sobre momentos de la vida donde uno se da cuenta que es la vida se nos ha enredado y tal vez ustedes si yo podríamos decir en este momento la vida se me ha ido enredando complicando a veces no tengo paz relaciones que me han complicado la vida puede haber personas aquí que sientan que ha habido llamémoslo así no sé si son tan así fracasos en el matrimonio en la vida y que a veces nos hemos enredado tanto quiero invitarles a ustedes de una manera muy sencilla a que cada uno de nosotros piense también yo como Adán y Eva he querido desobedecer yo sé lo que Dios quiere para mí y de mí pero yo he querido hacer mi vida y los resultados la mayoría de las veces han sido funestos dañinos y por eso en este momento Señor reconozco delante de ti que he sido desobediente que he sido que me he escondido de ti que me la he pasado muchas veces en mi vida escondiéndome de ti que me he pasado muchos momentos de mi vida huyendo de ti escondiéndome de ti por eso en este momento Señor reconozco delante de ti que no he querido depender de ti que ese mandato que tú nos has dado me lo he querido saltar y por por eso en este momento Señor te quiero pedir perdón perdóname oh Dios por querer construir una vida sin tenerte en cuenta perdóname oh Dios por querer construir una vida aparte de ti perdóname porque a veces he pensado que tú eres un Dios perverso mentiroso dañino que no me quieres feliz que me quieres con amargura que quieres que yo sea amargado o amargado perdóname oh Dios mi dureza de corazón perdóname oh Dios olvidarme de ti esconderme de ti huir de ti quiero quiero amargarte con el llanto quiero levantar mis manos hacia aquí y aunque tú vas a darme hoy las puñanas es hora de que Dios lo en mí quiero agradar recorrer mi cantor pero es difícil cuando estoy así ya no tengo paz de darme una estudia es hora de del Dios de mí es que es que Dios en que en mí le llaman mi vida llaman mi ser ser un amigo que no te agrada ser el cuerpo tuyo que yo sé quema mi vida quema mi ser tu eres el trigo atraído y todo nuevo lo puedes hacer quiero agarrarte como mi cantó me hace a mi cima no estoy así ya no tengo paz de darme en las dudas y solo a mi Dios tuve aquí quema mi vida quema mi ser si nadie te agrada ser el cuerpo tuyo que yo sé quema mi vida quema mi ser tu eres el trigo atraído y todo nuevo lo puedes hacer quema mi vida por eso Señor en este momento te reconozco como mi Señor pido al Espíritu Santo que restaure mi vida toda por eso en este momento Señor te pido perdón por mi terquedad por mi falta de entereza para asumir las consecuencias de mis acciones y a veces me parezco a Dan y a Eva que se echan el uno al otro la basura te pido perdón por mi cobardía te pido perdón por querer ser Dios no ser un ser humano te pido perdón te pido perdón por ser negligente por no ponerte a ti en el centro de mi vida y en último término oh Dios te pido perdón te pido perdón por no ser obediente por no quererte obedecer te pido perdón en un momentico de silencio y acompañados por un cántico pidamos perdón perdón al Señor por nuestra autosuficiencia por creernos autosuficientes por creer que no necesitamos de Dios perdón perdón Señor perdón 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 Amén. Amén, amén, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay es el trono ante mí. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo que hay es el trono ante mí. Amén. 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 es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén